y ccoo era preparado oído que va a gritar este sí grita y ejidos en play cabrón hay que poner el cada bip en el asejo sino de monetize lo voy a poner un patito ahí no qué pasa no, no un patito, un gatito del miau también de todas las animas lo voy a poner ahí hasta hacerlo no eso es un patito este gris y go para dónde mira para izquierda ah y 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